¿Qué saque las manos del proceso electoral? Yo creo que lo que habría que pedirle a Ricardo es que sacaran las manos de sus propiedades y familiares. La verdad es que la forma de hacer política en México y parte de lo que los han estimado mucho como país es cuando vemos a políticos que viven por arriba de sus ingresos y cuando vemos a políticos haciendo negocios. Yo he sido ya cinco veces secretario de Estado, mi patrimonio es público y por 20 años he entregado declaraciones patrimoniales. No tengo plantas industriales, no tengo fundaciones que hacen negocios inmobiliarios, no tengo 62 viajes al extranjero para hacer visitas de ninguna índole. Entonces aquí lo que me parece es que cada quien tiene que hacerse cargo de sus decisiones. Y yo creo que vale la pena ser puntuales y contundentes. Cuando la gente hace negocios desde el gobierno, tiene que estar dispuesto a rendir cuentas sobre esos negocios y no puede echarle la culpa de sus decisiones a ninguna otra instancia. Yo creo que aquí en una contienda seria, en una contienda relevante, quienes estamos buscando y aspirando tenemos que ser serios, consecuentes y congruentes. Si tomamos malas decisiones, tenemos que estar dispuestos a asumir las consecuencias. Ricardo tomó malas decisiones patrimoniales, Ricardo se enriqueció y las evidencias de ese enriquecimiento están hoy a la vista de todos. Y es sobre eso sobre lo que tenemos que discutir. Ricardo de eso no le puede echar la culpa absolutamente a nadie. Nadie le obligó a vivir por arriba de los medios, nadie le obligó a venderle su patrimonio a factureras y nadie le obligó a adquirir un patrimonio que estaba más arriba y por encima de lo que había generado de ingresos. Señor, dos preguntas. Una, Anaya pidió ayer que el presidente sacara las manos del proceso. ¿Qué opina sobre eso, el proceso electoral? Y por otra parte, Leraldo publica una encuesta que sigue dando arriba a Andrés Manuel y a usted y a Anaya en empate técnico. ¿Qué opina de eso? Mira, me pone a mí en segundo lugar. Me parece que hay unas que ponen primero, otro en segundo y otros en tercero. Y yo vuelvo a decir lo que he dicho otras veces. Esta va a ser una elección competitiva que vamos a ganar en la campaña. Y vuelvo a insistir, y yo aquí otra vez hay que ser serios. Cada quien tiene que asumir sus responsabilidades. Y yo no veo manera de que ninguna autoridad ni ninguna instancia haya influido en las decisiones que tomó Ricardo. Esas son decisiones debidas y tampoco en las que tomó Andrés Manuel. Yo creo que aquí cada quien tiene que asumir sus decisiones. Somos nosotros los que estamos contendiendo. Y si en nuestras decisiones nos enriquecimos por arriba de nuestros medios y hoy hay evidencia pública de eso, tenemos que estar dispuestos a rendir cuentas. Yo lo estoy. Yo estoy dispuesto a rendir cuentas. Espera, déjenme. Yo estoy dispuesto a rendir cuentas sobre todas y cada una de mis decisiones. Y yo estoy absolutamente tranquilo de mi conciencia de una vida transparente y honorable. Si quieres tú y luego tú, yo aquí estoy pendiente. Justo el tuit que manejaba hoy en la mañana cuando también en el caso Andrés Palana habla de un fantasma fiscal. ¿Usted considera que hay irregularidades en el patrimonio de Andrés Manuel López Obrador? ¿Y si es ilegal o es tan mal que no? Mira, yo creo que es muy sorprendente y es consistente con lo que vemos en el caso de las empresas fantasmas. De ahí el calificativo. ¿Cuál es una empresa fantasma? Una empresa que no tiene materialidad. Una empresa que no tiene capacidad de transaccionar. Bueno, pues lo que estamos viendo es un político que en 15 años nos dice que se maneja en efectivo, que no tiene cuentas, que no tiene historial, que no tiene manera, por lo tanto, de acreditar de que ha vivido. Bueno, pues ese es un político que no tiene materialidad. Ese es un político que es su fantasma fiscal. Y de nuevo, queremos ser presidentes de un país, de un país grande, de un país importante, de un país que merece que los políticos que aspiran a gobernarlo puedan rendir cuentas, sobre todas y cada una de sus decisiones públicas y privadas. Yo vuelvo un poco a apuntar a los datos, porque me parece que es importante que sobre ellos se centra la decisión. ¿Mintió o no en su declaración de 3 de 3? Sí. ¿La familia, el estilo de vida era consistente con el nivel de ingreso de un funcionario público? No. ¿Tiene una fundación que solamente construyó un edificio, una fundación dedicada a promover el mayor o una mismo? Sí. ¿Era dueño de una planta industrial? Sí. ¿Se lo ofendió una facturera? Sí. ¿Ahí qué tiene que ver? Nadie. Esos son datos, son públicos, están acreditados, vienen de su propio dicho y son constitutivos de una actividad delincuencial en un caso. Y en el otro caso también, conforme a su propio dicho, no tiene manera de acreditar su modo de vida, no tiene manera de acreditar los ingresos, no deja evidencia de su gestión. ¿Eso es preocupante? Sí. ¿En eso tiene que ver cualquier autoridad? No. A ver, dejémonos de esconder atrás de cortinas de humo. No nos hagamos bolas. ¿De qué estamos hechos? ¿Cómo somos? ¿De qué estamos vividos? Nuestro trabajo explica lo que somos o no. Nuestra trayectoria es consistente con la forma como vivimos o no. En mi caso, mi trayectoria lo es. En mi caso, mi patrimonio lo es. Y yo no me escondo a través de ningún debate ni de ninguna figura para rendir cuentas de absolutamente todo lo que he hecho en mi vida. ¿Pero qué está reeditando el desacuerdo? ¿Perdón? Están reeditando. Yo vuelvo a insistir. Yo vuelvo a insistir en los datos. Y los datos más allá de las decisiones que tome la autoridad jurisdiccional de la que yo soy respetuoso. Yo seré respetuoso de las que tome. Es como si yo dijera que qué barbaridad, que cómo es posible que la Auditoría Superior de la Federación entregue un informe. Pues la Auditoría Superior de la Federación ha entregado un informe. En los últimos 20 años de todo lo que yo he hecho. Ni modo que hoy dijera yo qué barbaridad. Yo le pido a la Auditoría Superior de la Federación que no diga nada porque me parece que está politizando o que me fuera a victimizar. ¿Qué dice la Auditoría Superior de la Federación? La Auditoría Superior de la Federación dice en mi gestión de la Sede Sol que se le pagaron a pensionados no localizados en la base del RENAPO. Con cargo a ello se modificó la regla para que los adultos mayores tuvieran CURP. ¿Se le pagó a adultos mayores que no tenían CURP? Sí. ¿Era correcto y consistente con la regla? Sí. ¿Se cambió la regla para pedirles CURP para pagarles? Sí. ¿Hay un desfalco? No. ¿Se envió dinero para pagarle a adultos mayores que habían fallecido? Sí. Tenemos pruebas de vida dos veces al año. Entre una prueba de vida y la otra el adulto mayor pudo haber fallecido. Cuando se envía el recurso y el adulto mayor falleció, ese recurso se reintegra. ¿Hay algún quebranto en alguna de las dos cosas? No. ¿Hay una gestión correcta? Sí. ¿Me estoy quejando yo de que la Auditoría Superior de su trabajo? No. No nos hagamos bolas, hombre. No nos perdamos en el debate. El debate es un debate que tiene que ver con las decisiones que tomamos. Yo las mías, por 20 años auditadas, por 20 años revisadas y en la capacidad de la explicación sobre todo hacia cada uno de ellos. Andrés Lazú, compañeros, compañeros. Cada uno de ellos tomar sus decisiones. Uno vivir como fantasma y el otro vivir como magnate. ¿Se puede vivir como magnate siendo servidor público? No. ¿Se puede vivir como fantasma esperando a la presidencia? No. ¿Se puede vivir dentro de lo que nos permite nuestro patrimonio, nuestros ingresos y nuestro trabajo? Sí. Esas son las tres alternativas. Uno que vive como magnate, otro que vive como fantasma, y otro que vive dentro del límite de lo que le ha ingresado y lo que explica su trayectoria. Sí. En el tweet de esta mañana decía que debe haber, tienen que pagar por todo esto que han hecho. Claro. Usted conociendo la ley fiscal, ¿cuáles serían esas consecuencias? Obviamente sin ser un fiscal, ¿no? Bueno, no soy un fiscal, soy abogado. Yo estudié economía derecho, las que la autoridad jurisdiccional determine. ¿Hasta dónde sería? Hasta donde la autoridad jurisdiccional determine. Pero yo vuelvo a insistir, yo no me meto a lo jurisdiccional porque no estoy en esa litis. ¿Cuáles son los datos? Hay un candidato que vive por arriba de sus ingresos. Sí. ¿Está acreditado? Sí. ¿Tiene una planta industrial? Sí. ¿Podría haber comprado una planta industrial con sus ingresos? No. ¿Podría explicar cómo ha vivido y hacerlo consistente con su trayectoria de servidor público? No. Entonces las alternativas son claras y cada quien tiene que asumir. Alguien que, dos candidatos que viven sin poder explicar cómo, uno como magnate y otro como fantasma, y un candidato que con toda transparencia ha vivido por 20 años, que no ha sido cuestionado nunca y que está dispuesto, por cierto, a conferencias de prensa, a presentarse en el foro que quieran, a comparecer en la Cámara de Diputados, que he hecho siempre, hacerlo bajo protesta de decir verdad, si me vuelven a llamar o que me vuelven a llamar. Todas y cada una de las observaciones que se han hecho sobre mi gestión, absolutamente transparentes y todas subsanadas. Yo quisiera que me contaran ustedes otro servidor público en esta contienda que pudiera acreditar esa trayectoria con esa purcritud. Doctor, ¿Pero? Sí. Con respecto a lo que comentaba Claudio de estos intelectuales, digamos, ellos supuestamente defienden o han defendido durante toda su trayectoria también el tema de la transparencia. Sí. ¿Le resulta a usted un tanto ilógico que estas personas ahora salgan a defender? No me resulta ilógico. Lo que dijeron estas personas es si hay datos que se proceda. Yo estoy de acuerdo. Si hay datos que se proceda. Ahí están los datos. ¿Cuáles son los datos? Pero dijeron que si había datos que se procediera. Y acá no son las instituciones. Es el registro público de la propiedad. Es la forma de vida a la vista de todos. Yo vuelvo a insistir. ¿Tiene una planta industrial, sí o no? ¿Sí tiene una planta industrial? ¿Sí? A una gente que tiene 39 años de edad y ha sido servidor público toda su vida y esos son sus ingresos. ¿Le alcanza para tener una planta industrial, sí o no? Pues de todos preocupa, sí o no. Ahora, tiene una fundación que se llama más humanismo, que tenía ese objetivo como asociación civil, sí o no. Es un dato acreditado. Construyó un edificio. Ese es el objetivo de una fundación. Entonces ese es el tema. Pues no nos hagamos bolas. ¿Entonces la PGR ya debe de actuar eso? A mi juicio, como dijeron ayer los intelectuales, a mi juicio la PGR en el 100% de los casos, trátese de quien se trate. Cuando tenga evidencia de un ilícito tiene que actuar. Y yo acá con toda transparencia y frente a ustedes, preguntándoles a ustedes, ya ni siquiera yo porque ustedes están siempre mejor informados que yo. Los datos son públicos y son conocidos. ¿Le alcanzaba para mantener a su familia en Atlanta con los ingresos que tenía, sí o no? ¿A usted les hubiera alcanzado para...? No. ¿Tiene una planta industrial, sí o no? ¿A usted les hubiera alcanzado? No. A mí tampoco. ¿Es un ejemplo de irregularidades? ¿Es correcto que el INE le dé el registro como candidato? A ver, pregúntenle al INE. Y pregúntenle a la Procuraduría. Yo lo que pongo sobre la mesa son los datos. Y los datos son incontestables, duros y lamentables. Bien preocupantes. Y por cierto, no son datos nuevos. A ver, esto no lo descubrimos ayer. Si la familia vivió en Atlanta hace años. La fundación es viejísima. La información de que compró una planta industrial salió en los medios. Y en nada de eso tuvieron absolutamente nada que ver las autoridades. Ya no más faltaba que nosotros quisiéramos importarle a las autoridades las decisiones que toma un político que compra una planta industrial, que se la vende a una facturera, que crea una asociación civil para hacer un edificio, que mantiene a su familia con estándares de vida que son absolutamente incompatibles para ninguno de nosotros. Ciertamente lo hubieran sido incompatibles para mí. Entonces, no nos confundamos en términos del debate. Las preguntas son muy claras. ¿Le alcanzaba a un servidor público para vivir y tener el patrimonio que tiene Ricardo? ¿Sí o no? Y si la respuesta es no, debíamos estar preocupados. Señor, entonces el INE y la PGR ya deberían de dejar esclarecida esta situación. El INE y la PGR tienen que hacer su chamba. Ahí están los datos. Sería muy bueno que fuera cuando estuvieran listos. ¿No está polarizando más a la sociedad esta situación sin que la PGR se pronuncie? A ver, a mi juicio la PGR tiene que hacer su trabajo y lo que polariza a la sociedad es la corrupción. Lo que polariza a la sociedad y lo que la ofende son los servidores públicos que viven por arriba de cómo pueden vivir. Eso es lo que ofende a la sociedad. Eso es de lo que estamos cansados. ¿Cuál es el planteamiento liso y llano? Que con toda claridad expresamos. El que cometió un ilícito que la pague. ¿Quién? Todos. Cualquiera. En cualquier circunstancia, en todo momento. En donde veamos un servidor público que robó, hay que actuar. En donde veamos un político que vive por arriba de sus ingresos, hay que actuar. Debiéramos de preocuparnos, sí. Y debiéramos de no escondernos atrás de absolutamente ningún pretexto para justificarlo. Citando un clásico, así no se hace política, Ricardo. Gracias. Con permiso. A ver, ahí están los datos. Ustedes díganme a mí. Ustedes díganme a mí que hubiera pasado si a mí me lo hubieran detectado. No, bueno. Si hubieran ahorrado la consignación. Entonces, pues que no se haga bolas, ¿no? Acá, si tomó malas decisiones, que las asuma. Como se dice de manera ordinaria, que no sea rajor. Que no sea rajor.